Queridos vecinos del Distrito de Colorado, como Intendente del Consejo Municipal, hoy quiero manifestarles que la Municipalidad de Avangares, por iniciativa del Alcalde Municipal, quiere solicitar un plebiscito para saber si el resto del Cantón de Avangares está de acuerdo o no con el cantonato de Colorado. Sabiendo ellos que el proyecto ya está para aprobarse en primer debate en la Asamblea Legislativa, el proyecto 22.643, que fue una iniciativa de la comunidad y que fue acogida por varios diputados en el año 2021, fue dictaminado el 5 de abril del año 2022 y hoy se encuentra en plenario. No es justo que una iniciativa con un error de procedimiento venga a obstaculizar el proyecto de cantonato de Colorado. La Municipalidad de Avangares ni siquiera tiene reglamentado realizar plebiscitos, como lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Realmente no creo que sea vinculante esta iniciativa del señor alcalde para la buena voluntad que tienen hoy los señores y las señoras disculpados con el proyecto de cantonato. No estamos en acuerdo con esta iniciativa que hace el señor alcalde en contra del Distrito de Colorado que le dio su respaldo en las pasadas elecciones municipales. Al señor Heriberto Cubero le reprochamos las acciones que ha venido tomando contra nuestro distrito. A los vecinos le instamos a seguir unidos hoy más que nunca y apoyar en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley y creación del cantonato de Colorado. Creo que el señor Heriberto Cubero se ha cerrado las puertas de este distrito y esperamos que aquí no venga más a buscar nuevos votos en una posible reelección.